¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ea! ¡Vamos a ver qué dice esto! Somos unas cotillas ¡Cotilla! ¡Cotilla! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán, tarán! ¡Mira, Papá Nue... ¡Papá Nue...papa Nue...papa Nue... y los dos van a morir no me he enterado de nada pero bueno no me he enterado de nada una niña milagrosa otra cosa vale pero quien se cree que tuvo a la niña una semana en la barriga osea quien se lo cree en serio quien se lo cree nadie niña esta pues era robada a un padre o una madre es que mas no el que era lo contrario es para pegarle puta yo te voy a poner si raro es el hombre que la cara por dios y luego la manzana en la vida camparon entre nuestros muertos y 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 han saqueado todo el lugar aquí ya no queda jinete eléctrico se lo habrá llevado slate mira what the fuck ese es slate está aquí doble gaslight muy bien elisabeth aquí tienes ok vale vamos a por slate donde estará no quiero el dinero gracias no gracias por la mano un beso del diablo que va igual al culpar de mi asociente por supuesto y 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 esto no ha acabado soldado termínate todo lo que hay en tu plato termina lo vamos a perdonarle hombre de hojalata hojalata creo que no es malo vamos caer del chute ya yo 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 creo que mmm y 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 vamos que sí yo registro la gente los más y luego les pregunto y 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 cuando oigas esto quiero que pongas tus asuntos en orden y vengas a morir a la vista de los poetas necesitarás un arma de hombre blanco te traigo te traigo y me lo pagas así muy bien y 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